El hombre identificado como alias Cherry es presuntamente el autor material del secuestro de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segar, del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Según las autoridades, este hombre, junto con tres integrantes del Frente Oliver Sinisterra, detuvieron la camioneta en la que se movilizaban los periodistas, en zona rural de Mataje, Ecuador. La orden otorgada por alias Guacho era asesinar a todo extraño que se movilizara por esta zona, pero al identificar a los periodistas, la orden por parte del jefe del Frente Oliver Sinisterra fue que los interceptara. Las autoridades también afirmaron que alias Cherry al parecer estaría vinculado con el asesinato de agentes del CTI el pasado 11 de julio. En las próximas horas será trasladado a la ciudad de Bogotá para adelantar las audiencias de legalización de captura. Wilmer Burbano, Cable Noticias.